Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, feliz de que estés aquí. Yo también, muy contenta. Hace tiempo que no venía. Sí, es verdad. Es que no tenía mucho para decirles. No, no, no. Pero estás de trabajo. No, siempre tengo algo que pasa que a veces son cosas que son procesos más internos en este último tiempo. Desde la última vez que vine creo que estaba por hacer el Solís. El Solís, claro. El Solís 2022. Uy, ya hace dos años. Un montón. Tremendo. O sea que nos vemos por las redes y parecía que... Claro, nos vemos todo el tiempo. Claro. ¿Cómo cerraste el 2023? Divino, bárbaro. Con muchos conciertos, terminando un disco. Así que eso me pone muy feliz. Estuve todo el año pasado trabajando en un disco nuevo. Un disco que me tiene muy feliz, muy contenta porque... Por muchas razones. Porque vuelvo a grabar canciones mías. Ahora estábamos escuchando una de las canciones del proyecto Porque Todas las Quiero Cantar, que fue un proyecto de intérprete. Y ahora vuelvo con canciones mías. Siempre es lindo porque lo que sea que hagas, cualquier proyecto que te entusiasme está bueno. ¿Y cómo viene esta nueva Florencia, este disco? Ah, viene muy bien. Viene recargada. Yo creo que este disco va a ser como una... Ahora que lo estoy escuchando en orden, porque ya el disco está prácticamente listo, quedan algunas cosas. Creo que es como una buena síntesis de todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Con un pie en lo folclórico latinoamericano y un pie también en el pop, en lo que me gusta hacer. Siento que también al escucharlo veo una linda evolución y eso es lindo verlo de uno, porque te vas rodeando de gente que tiene cosas para enseñarte, siempre distintas, aprender de colegas, compañeros. Florencia, ¿cómo se ordena un disco? Uy, ¿tú dices el orden de las canciones? El orden de las canciones. Supongo que cada artista lo hará de su manera, pero en mi caso tiene más que ver con, bueno, qué historia quiero contar o por qué climas te quiero pasear como oyente, como escucha a través de la obra. O sea, yo sigo creyendo en los discos como unidades completas, ¿no? Como obras completas y a partir de ahí uno va, después va seleccionando, ¿no? Sencillos van saliendo y tal. Pero sí, en general, trato de que haya como una coherencia de por dónde te paseo, cómo empieza el disco. Lo mismo que en los espectáculos. Los espectáculos uno los piensa con una cierta lógica de, bueno, vamos a empezar arriba, vamos a ir bajando, subimos. Y después, de igual forma, tanto en los espectáculos como en los discos, no deja de sorprenderte. Porque vos haces hincapié y decís, este. Claro. De repente, este no fue. No. Bueno, ¿viste que es misterioso el arte, no? Hay una parte que creo que es una linda cosa para ir aprendiendo en el camino. Hay una parte que uno puede controlar y una parte que no puede controlar. Entonces, cuando uno hace algo público y lo ofrece al otro, es el otro el que va a determinar hasta dónde vas a llegar. Uno puede meterle su parte, creo que es re importante, trabajando, formándote todo el tiempo, dando lo mejor de ti, siendo muy profesional. Pero después hay una parte que es, la gente te pone en el lugar al que tú aspiras llegar o te pone en otro. O esa canción no era y era otra o era ninguna, porque también puede pasar. Flor, ¿cuánta confianza te da vos también como artista que, por ejemplo, no sé, hayas participado en shows conjuntamente con Julieta Venegas? O sea, apertura, ¿no? Apertura de shows con Alejandro Sanz. ¿Eso le da al artista también una confianza? No, con Alejandro Sanz no hice nada. ¿No llegaste a la cartelonera? No, no, no. Está visualizando el futuro, Joca. Opa, bueno, ojo que se viene. Estás adelantando. Ojo que se viene. Yo siempre pienso que nos vamos a conocer y todo, me gusta mucho, pero no se ha dado por alguna razón. Tuve como algunas sensaciones intuitivas, pero ya tú estás bien rumbeado porque lo estás decretando por mí. O sea, mira la fuerza que estamos haciendo. Si llega, acordate. Yo te vengo a agradecer. Universo paralelo. ¿Pero llegaste a escribir con él? No, no, con él no llegué a hablar nunca. Pero igual has trabajado con un montón. Sí, bueno, un montón de gente, he tenido la suerte. O sea, cuando te pones a pensar como en la perspectiva de la vida, ¿no? Como yo que empecé como bastante joven, sigo siendo joven, pero empecé más joven todavía. Como todos estos años de trabajo te van llevando a conocer lugares y personas maravillosas. Por ejemplo, en este disco, además de tener unas lindas colaboraciones que no quiero decir todavía porque hasta que no salga me pone muy nerviosa eso. También tuve el gusto de trabajar con un productor que me gusta mucho su trabajo y a quien venía siguiendo porque ha trabajado en discos de Natalia Lafourcade, que es una artista que yo admiro mucho. Gustavo Guerrero se vino desde México a trabajar y a producir para mi disco. Así que imagínense lo que es poder tener compañeros de trabajo que a su vez son compañeros de trabajo de artistas que por ahí yo admiro, sigo y me gusta mucho lo que proyectan y proponen. Bueno, entonces seguramente ven en ti también un artista... Bueno, la confianza. Yo, de nuevo, eso como tú decías de la confianza, partías de esa base y yo digo, la confianza es la que me depositan otros al confiar en que mis canciones van a valer la pena o al confiar en que el camino que yo estoy tomando es un camino que... Y ahí es un camino lento porque no es viral, no es un camino viral, no es un camino de lo instantáneo. Es un camino, yo creo, que de la constancia, es un camino distinto. Y que te hace bien a vos también. Sí. Y hacerte bien a vos también le hace bien al que te escucha, creo yo. Sí, yo lo necesito hacer. Entonces le meto todo para que eso salga de la mejor manera posible y con ese criterio creo que el que se llega a identificar, que afortunadamente cada vez son más personas, lo hacen desde un lugar, creo que se refleja la honestidad con la que trabajo, me parece. Dentro de esa constancia, ¿cómo convivís con esto de tener que estar sacando constantemente temas? Bueno, no lo hago, no lo hago así. Por lo menos no hasta ahora. Trabajo como de una forma bastante vieja escuela, ¿no? Que es trabajar por discos. Darle el proceso a cada canción. Sí, porque así me ha llevado la vida, qué sé yo, porque así pienso, porque nací en la época en que los discos uno los compraba. De hecho sacas un disco, sacas canciones sueltas. Eso, saco un disco que seguramente tenga adelanto de, bueno, vas sacando primero una canción, pero todas están pensadas para una obra. Esto se lo digo ahora, pero quizá termino el disco y tengo canciones para lanzar, que ya estén encaminadas, que vayan por un rumbo. A ver, creo que cuando uno agrupa canciones en un disco no es porque tenga la obligación de llenar tanto espacio de música, sino porque cree que ese conjunto de canciones juntas funciona de esa manera. Y cuando uno lanza canciones separadas, creo que esa canción tiene una fuerza, tiene algo que está para ser presentada de esa forma. ¿Y el arte del disco también lo tenés pensado? Sí, ya estamos trabajando. Es un equipo muy lindo trabajando en eso. Eso, ¿no? Formar equipos para cada proyecto me entusiasma, me gusta, porque siempre vas descubriendo cosas nuevas y aprendiendo del que tienes al lado y como generando esas sinergias, los equipos son difíciles de armar a veces, pero yo creo que cuando se va dando ese trabajo de años vas logrando cosas cada vez más lindas. Qué lindo es seguir haciéndole el aguante a la palabra disco. Seguimos trabajando para el disco, ¿no? Viste que es raro, ¿no? Pero está buenísimo hacerle el aguante, porque para quienes nos gusta la música o hacemos música, es fundamental. Yo siempre digo que es como el documento de identidad, ¿entendés? Hay que tenerlo. Me gusta mucho tener disco. O sea, a mí me han marcado discos, no solo canciones. Sí, hay muchas canciones, pero discos completos que en determinados momentos de la vida para un artista, un músico, son como anclas de las que agarrarte, ¿viste? Son salvavidas a veces, son como cosas que te van manteniendo a flote. Y creo que todos hemos tenido esa cantidad, esos discos que nos han... No sé, pienso Johnny Mitchell, Blue, por ejemplo, un álbum que para mí es fundamental, mediterráneo de Serrat, que es un disco que cuando lo empecé a descubrir y a desmenuzar me sacudió muchísimo. Luego, en el disco pasado a Florencia le cantaba a la ciudad, ¿no? Al departamento, a Rocha, todo. Y este, ¿a qué le canta? ¿El amor le canta a qué? Mira, no quiero como develar demasiado sobre el álbum, pero tiene como muchos... Tiene una visión optimista de las cosas, de la vida. Por ahora te puedo decir eso. No es un disco de amor, no es un disco que vaya como en ese coloque. Sí creo que es un disco que mira hacia adelante, mira hacia el futuro y como tratando de entender este camino que he hecho y tratando de proyectarlo hacia adelante. Como que de eso van más las canciones y vienen más como de una... Como de encontrar como una madurez o un camino más hacia la adultez que yo he ido transitando en los últimos años. Yo tengo 33 años y hace mucho tiempo que hago canciones y hago discos, pero obviamente en esas canciones tú puedes ver como una evolución del autor. Ojalá que se vea. Quien te siga en las redes uno ve también el tema del agradecimiento, esa cosa que estás rodeada de amor, hace poquito cumpliste años. Sí, va, es algo. Y agradeciste un montón por todo lo que estás viviendo. Sí, sí, estoy realmente en un momento como personal y profesional muy lindo. Estoy muy contenta, estoy feliz y creo que estoy haciendo lo que me gusta y eso se deja ver y es muy difícil que alguien no te crea si te ve. Entonces, por ahí. Clarice, contanos del ciclo, perdón, Marea. Bueno, es el ciclo Marea que hace Sala Citarrosa y a través de su equipo y su directora Cecilia Canesa. Hace tiempo estábamos con ganas de hacerlo juntos, juntas en este caso, y a ella se le ocurrió la posibilidad de que yo participara en el Marea 7M, que será este jueves, en la Plaza Fabini a partir de las 18.30 horas, como un festival, una celebración muy para toda la familia. Así que, si andan pensando en llevar niños, bueno, gente de todas las edades, creo que eso me gusta mucho verlo en las plateas a mí. Y en esta ocasión habrá cinco propuestas que empezarán a las 18.30. Estará la Dan Blanche desde Cuba, estará Camila Zapín, colega de aquí de Montevideo, estará Catherine Bernes, colega querida de Paisandú, y Eruca Sativa desde Argentina, y bueno, estaré yo también, parte de ese festejo. Y esta vez, que me hace ilusión acompañada de toda mi banda, que es algo que en general me gusta mucho y es una forma de mostrar las canciones distintas, porque a mí, digamos, suelo tocar mucho más, presentarme más a Guitarra y Voz, por diferentes lugares, recorrer más Uruguay, Argentina y tal. Pero esta vez, aquí tenemos la invitación para hacerlo con toda la banda, así que me entusiasma mucho. Qué lindo. ¿Cuántos son en la banda? Somos ocho. Ocho músicos, más. Todo el equipo técnico somos como más o menos 15 personas trabajando. Familión. Sí, hermoso. Aparte, lleva un trabajo ahora, por suerte también, como que también siempre pensando en que el proyecto crezca y hacerlo de una manera que sea como sostenible y que todos vayamos como mejorando un montón de cosas, porque cada show se prepara, se revisa, se hace y después revisamos qué cosas funcionaron, qué cosas no, cómo hay que mejorarlas, ¿no? Es un trabajo constante, como los futbolistas que miran un partido anterior, nosotros hacemos un poco lo mismo con la música. Sí, sí, perfecto. Con los conciertos. Entonces, hace un tiempo, desde este año ya está trabajando Santiago Miraglia, que es el tecladista de la banda, que me acompaña hace muchos años y está como director musical. Entonces, también estoy delegando en él muchísimas tareas, porque en un show hay muchas cosas que prever, no solamente los arreglos y la selección de las canciones, los instrumentistas, a ver si hay un reemplazo, quién lo toma y tal. Es un trabajo bastante grande. Entonces, está bueno irte apoyando en las personas de tu confianza, en mi caso. ¿Cómo sigue el resto del año? ¿Tenés presentaciones en diferentes lugares? Sí, sí. Tengo conciertos, afortunadamente, pero estoy como muy abocada a la salida del álbum. No tengo una fecha para darles, porque estamos todavía cerrando cuestiones, fechas. En este disco también tuve la suerte y algo que para mí es un cambio, que es que Sony Publishing confió en mi trabajo para empezar a caminar juntos, desde Argentina. Entonces, también empezamos como a abrir un poco un ala hacia ese lado, con un poco más de fuerza. Es un disco con una mirada y un trabajo que parte desde un lugar como más internacional, grabado de una manera, siempre tratando de apuntar un poquito más, un poquito más lejos, pero siempre con el núcleo súper consistente de lo que estoy haciendo. Así que, en este caso, este año va a ser un año de lanzamiento, con todo lo que ello conlleva, que nos vamos a ver más seguido, que voy a estar mostrando, sacando videos, bueno, muchas cosas. Qué bueno. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción nueva, que no es nueva estrictamente, porque en 2021 la compuse, o sea, tiene unos tres años, y la presenté a los Premios Nacionales de Música. Afortunadamente ganó un premio, así que es una canción que además quiero mucho, porque el momento en el que la hice, que fue un momento, todavía estábamos transitando pandemia y demás, es una canción que invita como a la celebración y a agradecer y a entender que estamos acá y es esto, no hay mucho más. Bien. Entonces, se llama Lo Canté, la canción, y voy a hacerles, me va a acompañar Agustín Pesolano en el cajón, en la percusión. Es una canción que sale en el nuevo disco, con un montón de arreglos, con toda una banda hermosa, y que probablemente dentro de muy poco la pueden escuchar. Qué lindo. Bueno, te invitamos a que te acomodes. Vamos a repasar entonces. Sí, es la Grilla Marea 7M, van a estar presentándose Camila Zapín, Florencia Nuñez, Caterin Bernes, Eruca Sativa de Argentina y la Dama Blanche de Cuba. Va a ser en la Plaza Fabini, entrada libre, sala aceitarra de esa temporada, 25 años. Muy bien. Escuchamos. Los escuchamos entonces. Gracias, gracias. Creo que sí, creo que hay mucho que celebrar. Míralo así, estamos pero podríamos bien. No está, claro que sé, que gano a diario la lotería y la fe. Viaja cuenta mía, hoy también. Mírame aquí, traigo en mi mano el premio mayor, una canción sin pretensiones pero de corazón que quieres llegar a donde sea que tú la dejes y va a andar caminos y a cruzar el mar. Que coincidencia entre tanta gente encontrarnos, que bendición si podemos cantar y cantamos. Cuando tuve que pedir algo, cuando tuve que desear algo, lo canté. Gracias. 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 Gracias.